¿Cuál es el objetivo de la convocatoria de la primera fase? Los días ya están las nuevas infiltradas en el grupo y creo que los títulos nunca se han notado aquí para que nadie se crea nada porque todas hemos venido a lo mismo y somos jugadoras humildes y se acepta perfectamente a cualquiera que venga y al revés, con más ganas y para luchar mucho más por cada posición. Con los últimos toques, estrategia, táctica y cada una por posiciones va reforzando lo que tiene que su parte, los centros laterales, los centros, las puntas, el remate y estas cosas para acabar de preparar todo para la primera fase. Supone un nuevo reto, una nueva meta que hay que proponerse porque aquello es algo ya que se ha conseguido y tiene que estar ahí pero ahora hay que seguir trabajando para buscar nuevos retos. Y ahora la más cercana es ir convocada para su 19 en la fase ahora que tenemos. Nuestra próxima cita de fase es en Bosnia que jugaremos el primer partido contra el equipo anfitrión y así al parecer el equipo más duro va a ser Suiza que nos enfrentaremos a ellas en el último partido y entre media jugaremos contra Mondavia. ¡Suscríbete al canal!